Seguimos en el LAMP 2020 en este caso con un poco de buena música de fondo. Cuando digo buena música de fondo quiere decir alguien que no está machacándolo para vos, todo el tiempo. Les vamos a mostrar un poco de algo que nos piden muchísimo, pero muchísimo, que es Kizzle Guitars. Y estamos obviamente con las que más me gustan a mí personalmente, no tiene por qué ser su caso, que son las decapitadas alias Vader. No es que sean las que más me gustan porque son Vader, sino porque simplemente están hermosas y soy partidario de las guitarras decapitadas. Vamos a ver un poco en detalle alguna. Esto no es una Stramper, esto es una guitarra que pesa bastante más. Seis cuerdas, puente flotante, hip shop, doble bobina, volumen, tono, cinco posiciones, ideal. Y una terminación hermosa, la pintura es espectacular. La verdad, la hermosa guitarra de seis cuerdas. Después también tenés opciones similares en siete cuerdas, fan frets, puente hip shop también, pero fijo, no flotante. Acá estamos hablando de una viola next through por completo. Micrófonos activos. Los micrófonos no aparecen activos, pero aparentemente sí son activos. Acá tenemos otra ocho cuerdas, fan frets. La tapa espectacular, espectacular, el tacto espectacular, la vista, misma historia, cinco posiciones, volumen, tono, puente fijo. En este caso estamos hablando de una guitarra también next through, con micrófonos pasivos, sí. Deben ser Dimarcio, pero no estoy seguro. ¿Qué más tenemos? Tipo guitarras Telecaster. ¿Qué pasa con estas Telecaster de Kiezer? Que me gustan, sí, están buenísimas. No me gusta el clavijero que tienen para hacer una Telecaster. Pero después como guitarras están bárbaras, sí. Tenemos varias opciones. Pueden ver arriba que tenemos un montón de guitarras con terminaciones espectaculares. No saco ninguna para mostrársela porque después me va a costar enfocarla en el pie este que se está moviendo. Acá tienen otra muy linda guitarra, muy linda terminación. Fuentes flotantes, seis cuerdas, micrófonos. Estos son MG si mal no recuerdo. Estamos hablando de una guitarra de 3.200 dólares. Así que guitarra no barata, sí, pero realmente hermosa. Acá tenemos un exceso total y absoluto. Está buenísima la terminación. Pero ya cuando te vas con la misma historia al diapasón, es como que, medio que para qué le pusieron inlays. Porque con tanta historia en el diapasón ni los ves. Es decir, están medio al pedo. Pero digamos, es una viola hermosa, sí. No tan cara, 2.700 dólares aproximadamente. Muy lindo instrumento. Obviamente acá tenés varios otros modelos que están bárbaros. Hay algunos que, lo que tiene Kizzel realmente es que las terminaciones que usa son buenísimas. A mí me encantan los colores que tiene, los tipos de madera que usa. Por ahí no son las violas más caras las que tienen los accesorios más caros y de mayor calidad. Pero a la vista están espectaculares. Y ya te digo, si te toca una muy bien hecha, el nivel es excelente. Acá tenés una que está buenísima. No recuerdo haberla visto el año pasado. Esta, si bien ya estaba disponible, es al estilo de lo que sería una Godin. Ahí está, me salió. Sistema completamente activo. Es decir, no tenés caja acá. Como en esta que sí tenés caja. En esta no. Pero bueno, cuerdas de nylon. Se siente re bien. Tiene buen sonido, ojo. Por más que no tiene caja, el sonido es bueno. Así que, la verdad, claro, el tema es que no tiene agujero en la caja, pero este es hueco. Por eso es que tiene una buena resonancia. Acá tenés obviamente la batería para todo el sistema activo. Y es bastante cómoda. Si bien no llegás tan cómodo al último traste, es bastante cómoda. El diapasón, la verdad, súper cómodo. Muy bien, vamos a ir para el otro lado para ver algunas cosas más de Kiesel. Tengan en cuenta que no les vamos a mostrar todo Kiesel, porque como van a ver ahora, es un gran despelote adentro. Está un poco más liberado igualmente que lo que estaba hace 10 minutos. Pero bueno, básicamente vamos a hacerles un pantallazo para que vean algunas otras guitarras. Ahí tienen una clásica tipo forma rayo que me parecen odiosas. Pero bueno, hay gente que le gusta. Lo que no entiendo yo es si te vas a comprar una guitarra con forma de rayo, ¿por qué te la comprarías color rosa? Pero bueno, son esas cosas de la vida. Miren lo que tenés acá, que son otras decapitadas. Decapitadas con forma de rayo. Estas decapitadas básicamente que tienen acá, que son las que quieren competir con la línea. Bueno, ahí están viendo bien las que tienen forma de rayo. Y la que tienen allá, que están por agarrar, es una decapitada que viene a competir con la hidra de mayones. Sí, básicamente. El mismo estilo, se meten en ese mercado, quieren competir. Pero muy, muy lindo instrumento. Otra guitarra con muy linda terminación. Hay varios modelos de Kitzel que tienen este detalle de la tapa flameada y después el cuerpo normal. A mí mucho no me simpatiza, pero digamos que es relativamente original. Esta es una viola de 2.800 dólares, la que les mostré recién. Y así podríamos seguir mostrándoles 50 millones de guitarras Kitzel. Así que lo que vamos a hacer es básicamente un paneo de todos lados. Hay bajos del otro lado. Nos vamos a pasar ahora directamente por afuera. Es importante ahora que vean estos bajos, que están realmente muy buenos, ¿sí? Como siempre les digo, yo no solamente me gustan las guitarras decapitadas, sino que me gustan los bajos decapitados. Porque son más cortos, son más cómodos. Están muy buenos realmente. Y del otro lado tenemos bajos más estándar, ¿sí? Al estilo de lo que es por ahí un jazz bass un poco modificado. Es tan bueno, tenés realmente con 2 millones de detalles, tenés para elegir lo que quieras. Esa es una de las cosas que tiene a favor y en contra Kitzel. Te ofrece 2 millones de opciones cuando te querés hacer un instrumento. Podés elegir las maderas, las tapas, los detalles de acá, de allá. Lo cual por ahí hace que sea un embole tener que elegir absolutamente todo. Pero si querés un instrumento súper customizado a tu gusto exacto. Guitarra lumínica, ¿qué le vamos a hacer? Es por eso medio corto de vista. Te pones esto en vivo y la gente va a saber dónde estás parado. Y acá terminamos mostrándoles algunas otras guitarras que están colgadas dando vueltas. Salvo una que se paró y dejó de dar vueltas. Algunos otros bajos decapitados. Y bueno, no hay mucho más para ver en el bus de Kizu este año. ¿Cómo digamos que más o menos todos los años son medianamente los mismos instrumentos? Sí, si sos zurdo, es decir, no solamente tenés un problema grave con la dirección de tus manos. Sino que bueno, por lo menos también Kitzel te ayuda a solucionar tu problema y te ofrece instrumentos para zurdos. Pero en fin, en resumidas cuentas, con el instrumento invertido, vamos a ir terminando este video. Si te gustó lo que viste acá en el stand de Kizu, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y nos veremos muy pronto en más videos desde este NAM 2020 que lo cubrimos en exclusiva desde GearHaven y GH Systems.